A ver, por ejemplo, Izquierda Unida, que ayer fue muy crítica y votó con mucha contundencia por más democracia por la República. Gaspar Llamazares, diputado, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, ya tenemos la fecha, la hora, el día, jueves, diez y media de la mañana. Yo se lo pregunto, su grupo parlamentario, Izquierda Unida, ¿va a estar presente en la proclamación, sí o no? No, no vamos a estar presentes en la proclamación. ¿Por qué? No vamos a estar presentes en la proclamación. ¿Cuál es la razón? Bueno, la razón es evidente, ¿no? Teníamos una constitución de consenso y hoy tenemos una constitución bipartidista que responde únicamente a dos partidos políticos y no al conjunto de la pluralidad. La pregunta que se tienen que hacer los ciudadanos es que ha ocurrido a lo largo de este periodo para que en este momento haya ese nivel de desafecto, no solamente ciudadano, sino de desafecto político con respecto a lo que podríamos denominar la abdicación y la sucesión. Y yo creo que fundamentalmente tiene que ver con que aquellos que ahora nos están llamando al cumplimiento efectivo y formal de la sucesión, al mismo tiempo lo que han hecho es incumplir esa constitución. Hoy mismo vemos como hay un recorte de las políticas sociales hasta el punto de que el Estado social es irreconocible, pero además hoy mismo el ministro del Interior, el señor Cosido, ha salido públicamente a decir que aspira a tener una seguridad absoluta, que seamos unos campeones de la seguridad en el marco europeo. ¿Cómo es posible pretender la seguridad absoluta cuando la situación social es de inseguridad? No, solamente desde un pensamiento autoritario es posible esa reflexión. Diputado, pero, a ver, Izquierda Unida no va a estar presente en la ceremonia de proclamación del próximo jueves a las 10 y media, ¿ninguno de los diputados? No, lo que yo conozco en estos momentos es que no vamos a estar presentes en esa ceremonia de proclamación porque se ha tratado como un trámite por parte del Congreso de los Diputados, hemos sido tratados como convidados de piedra y porque no se ha consultado a los ciudadanos, sino que no hemos sabido, los ciudadanos, ni vamos a participar en esa decisión. La decisión de la abdicación es oscura, las explicaciones son contradictorias y el proceso de la sucesión es puramente burocrático. En su momento la Constitución fue una transacción, una transacción en que los republicanos concedimos a favor de pasar de una dictadura a una democracia, a cambio también de avances democráticos, sociales. En estos momentos no se nos propone una transacción, sino que se nos propone simplemente un trágala, es acepte usted sin más la sucesión y el blindaje de un sistema político que está siendo cuestionado por parte de los ciudadanos. Pero diputado, es que ayer 19 votos en contra de la realidad de educación y 299 a favor. Digamos, las reglas de juego ayer dijeron sí a una ley que, evidentemente a ustedes no les gusta y están en su derecho, pero claro, el gesto es muy duro, muy potente, que Izquierda Unida diga no, no vamos. Una amplia, es una amplia mayoría que no es el consenso inicial de la Constitución. Alguien debería pensar que aparte del 85% de la Cámara, en estos momentos ni Izquierda Unida ni los nacionalistas están de acuerdo con este proceso que se ha seguido en materia de sucesión, que se representa muy bien en esa ley orgánica que únicamente es la declaración del rey, una oscura declaración del rey. Bueno, diputado, está aquí con nosotros también José Bono, el que fue en su día presidente del Congreso y además yo sé que le tiene un afecto personal. Quería saludarle y no sé si se queda un poquito también presidente descolocado con esta posición de Izquierda Unida. No, yo no me sorprende grandemente lo que nos trasladaba Gaspar Llamazares. Y además tengo tendencia personal siempre a pensar que lo que dice Llamazares es juicioso y le considero una persona pues muy digna y para mí muy respetable. Pero claro, donde hay patrón no manda marinero y ahora el jefe es Cayo Lara, ¿no? Y de Cayo Lara yo no podría decir estas cosas que he dicho. Lo que le digo... ¿No le pongan un compromiso a Gaspar Llamazares? No, si no se lo pongo, si soy yo el que hablo del mismo modo... Él sabe que soy convencidamente republicano, él lo sabe y que en este momento se ha abierto un debate que nosotros no hemos abierto, se ha abierto como consecuencia de una decisión del monarca y nosotros presentamos nuestra propuesta, nuestra alternativa. Tenemos derecho a ello, sobre todo en la actual situación política del país. Yo no digo nada contrario a que puedas mantener la posición que desees, como es lógico. Digo simplemente que tu opinión siempre me parece digna de ser escuchada. Y aprovecho para saludarte. Ahora bien, yo entre cumplir con la voluntad de Izquierda Unida o cumplir la Constitución no tengo dudas. Para cambiar la Constitución, para hacer un referéndum sobre monarquía o república, que puede ser perfectamente razonable, pero hay que hacerlo por sus trámites, no porque lo diga un grupo u otro. Hay que hacer por el trámite constitucional las cosas. Es que en caso contrario, pues podríamos llegar al caos y a la ausencia de Estado de Derecho. Decía Llamazares que ha cambiado... La Constitución, Pepe, no es para mil años. La Constitución se agota, se agotan sus prescripciones, incluso los poderes que dieron lugar a esa Constitución. Pero no piensas... Por lo tanto, hay necesidad de renovación de la Constitución, sobre todo en la actual condición de crisis. Pero yo te haría solamente una pregunta para ver si en esto coincidimos. ¿Piensas que la modificación constitucional, la que desees, debe hacerse por el cauce que la Constitución establece o al margen de la Constitución? El cauce del artículo 92 permite perfectamente una consulta a los ciudadanos en una materia importante. Y yo en ese cauce estoy. O sea, que no estás en contra de que el ordenamiento jurídico sea el que impere, ¿verdad? Claro. Pues yo estoy de acuerdo también. Nosotros cumplimos la legalidad. Yo estoy de acuerdo. Otra cosa es el reconocimiento de legitimidad. Pues proponer... Yo te aconsejaría, si fuese asesor parlamentario... Lo hemos propuesto, pero no se nos ha admitido como enmienda por parte de la mesa. No, pues yo te... Pero es nuestra propuesta. No, no, ya verás. Al margen de la enmienda, porque era una lectura única lo que había, ¿no es así? Yo lo que te diría es que si pensé... Era lectura única, sí. Tratamiento de urgencia. Claro, claro. Un proceso sumarísimo. Bueno, un proceso sumarísimo no exageres. Procesos sumarísimos eran los del franquismo para acabar con la vida de las personas. Esto no es eso. No, y la reforma del artículo 135 de la Constitución también no fue. No, pero la palabra sumarísimo, Gaspar, no la uses a lo que ha sido rápido y urgente. Yo lo que te aconsejaría, si fuera tu asesor parlamentario, sería que presentéis una iniciativa para que se trate... Está, está. Ah, pues estupendo. Está presentado. Ya veremos si ganáis o si perdéis. Y si perdéis, habrá que admitir que la democracia es el gobierno de los más, no de los menos. Sí, sí. Pero en relación al cumplimiento de la Constitución, reconocerás que haya una parte de la sociedad española que piense que hay mucho reconocimiento con una parte de la Constitución y hay un fatal reconocimiento con la otra. Es decir, que los aspectos sociales, el derecho a la vivienda, el derecho al empleo, eso no se cumple, ni siquiera como mandato orientativo de la Constitución. Y sin embargo, el proceso de sucesión hay que hacerlo mecánicamente y además con el Congreso como comunidad de piedra. Yo creo que eso no es aceptable. Quizá no me has oído... Es un doble lenguaje. Quizá no me has oído antes, pero es que estoy de acuerdo con lo que dices respecto de que hay partes de la Constitución que se cumplen con menos impulso o que sencillamente no se cumplen. Yo estaba diciendo hace un momento que la Constitución prohíbe el mandato imperativo y que la actual ley electoral es un canto al mandato imperativo, que los diputados normalmente no disienten. Sabes que en cuatro años que fui presidente no encontré disidencias. ¿Por qué? Porque el diputado sabe que la cúpula de su partido manda más que los electores. Y esa es una prostitución del sistema. No, pero ahí, yo estando de acuerdo contigo, yo trasladaría también una responsabilidad a nivel personal. Porque siempre estamos hablando de procedimientos. No, no, hay una responsabilidad personal por parte del diputado. Que cuando se establece una contradicción entre lo que piensa y lo que piensa su partido, aunque se juegue su futuro, debe hacer prevalecer lo que piensa. Porque si no, la política no se regenerará en este país. Hay una parte de responsabilidad personal que hay que utilizar. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero hay que admitir, y la experiencia y la estadística nos lo dice, que esos movimientos sublimes parecen no darse. Con carácter general, incluido tu propio grupo. En Francia, 100 diputados expresaron su desacuerdo con una medida de recortes y en España no encontramos la misma sensibilidad. Es decir, realmente parecen estar más preocupados por su futuro que por los ciudadanos. Pero admíteme que en materia de disciplina, Izquierda Unida y el Partido Comunista tienen tanta como cualquier otro. Y que en ese sentido... Yo tenía un amigo, tengo un amigo, que es profesor de historia y que dice que una parte de la CNT emergió en las zonas donde nosotros tenemos influencia electoral. Con lo cual comprenderás que, bueno, la disciplina relativa. Esto sería entrar en partes de la historia de qué pasó entre los anarquistas y los comunistas en aquella época, que ya sabes que no se dieron besos precisamente. Lo que digo, en el momento actual, es que la ley electoral no favorece la autonomía de los diputados. Y bien que lo padeces, sin duda alguna. Bueno, Gaspar, solo una cuestión más. Lo que pasa es que habría que combinar autonomía con representación. Por supuesto. Porque de excesiva autonomía, por ejemplo, la británica en una sola circunstancia binominal, significa que se lo reparten todo entre el Partido Laborista y el Partido Conservador. Y eso no respondería a la pluralidad de este país. La fórmula de elegir, por ejemplo, al Congreso de los Diputados, la mitad por un sistema más directo, más uninominal, y la otra mitad, por ejemplo, por un sistema representativo a nivel nacional, produciría que las minorías estuvieran mucho mejor representadas que ahora y que el Congreso fuese mucho más autónomo. Que pudiera decir cada... Mira, en las Cortes Republicanas, el presidente abría la sesión y decía, diputados que desean hablar esta tarde. Y se apuntaban 24. Ahora no se apuntan más que los que dicen sus portavoces. Porque se puede apuntar a alguien más, como bien sabes, pero no volverá a ser diputado. Ni en Izquierda Unida, ni en ningún otro partido. A ver, Gaspar, una cuestión rápidamente, porque claro... Tú estás ahí más por milagro que por afecto, como bien sabes. Bueno, ahí está, y muy presente. Y además se habitúan a... Exactamente, exactamente, pero no tanto por querencias de tu cúpula. A ver, presidente, una pregunta, y les pido un titular, porque tengo la sensación de que no están tan lejanos. ¿Hay que sentarse y trabajar en una nueva Constitución, en modificar la del 78? Yo ya lo he dicho que sí, y además digo que si hubiese personas como Gaspar Llamazares representando al Partido Comunista, vamos, a Izquierda Unida, yo estaría aplaudiendo con las orejas. Porque es la sensatez, desde mi punto de vista, de esa opción, aunque no comparta sus planteamientos. Como nos pasó con Santiago Carrillo. Gaspar Llamazares, hay que sentarse, ¿no? Ustedes estarían dispuestos. Sí, sí, sí. Yo creo que siempre es un proceso constituyente en este país. No solamente una reforma o un aceite de la Constitución Española. Yo creo que una reforma muy profunda, un proceso constituyente con participación de los ciudadanos, y una democracia que combine la representación con la participación que quieren los jóvenes y quieren mayor nivel de ciudadanos. Un solo dato más, porque ahora mismo el Consejo General del Poder Judicial está estudiando el aforamiento, el rey pierde la inviolabilidad. Dani Campos, Consejo General del Poder Judicial, y con mucha rapidez, rapidito, rapidito, aforamiento para el rey. Si ayer conocimos la fórmula que se ha encontrado para proteger jurídicamente a Juan Carlos y Sofía después de la abdicación, hoy hemos sabido, Antonio, cómo se va a pisar el acelerador para que los actuales reyes estén el mínimo tiempo posible desprotegidos. Ha sido el presidente del Supremo y del Poder Judicial, Carlos Lesmes, el que ha dado la fórmula esta mañana, ha dicho que el gobierno va a tramitar estos aforamientos por la vía de urgencia. Esto significa que Juan Carlos y Sofía serán aforados en poco más de un mes, si se llegan a seguir los trámites habituales, los actuales reyes hubiesen estado casi un año desprotegidos. El Poder Judicial está ahora mismo reunido para dar su primer visto bueno al aforamiento de Juan Carlos y Sofía. Gaspar Llamazares, diputado de Izquierda Unida, un titular, ¿qué le parece? ¿Pierde la inviolabilidad y aforamiento? Un despropósito. Yo creo que traslada la imagen de que el rey tiene algo que ocultar y me parece fatal. Y además, sobre todo, me parece fatal esto de radiarlo prácticamente en directo. Creo que es inaceptable y creo que se hace un flaco favor. ¿Alguien puede decir que hay un montón de aforados? Políticos, diputados, senadores, diputados autonómicos, jueces... No, perdona, antes que nada, antes que nada, la información hay que darla exacta. El 7 de cada 10 aforados son jueces o magistrados. Eso en primer lugar. 4.500, yo creo. Y los otros son 3. Son 3 de cada 10 que son políticos y demás. Que en mi opinión deberían ser suprimidos esos aforamientos porque no dan nada. Por ejemplo, ¿qué me da a mí ir a la sala segunda del Tribunal Supremo? Problemas. No me da otra cosa. Diputado, un abrazo. Señor Bono, quería usted despedir de él. A darte un saludo cariñoso y que te vaya bien todo, Gaspar. Igualmente, lo mismo digo. Un abrazo, Gaspar. Señor Bono, esa noticia que conocíamos, Consejo General por Disjudicial, Lesmes. Carlos Lesmes ha dicho al presidente, enseguida aforamiento del rey. ¿Está usted de acuerdo? Decía Gaspar Llamazares, despropósito. A mí me gusta repetir un dato que ha dado Gaspar Llamazares. Y es que de los 10.000 aforados que hay en España, en torno a 7.000 son jueces y fiscales. Lo cual es llamativo. Llama la atención. Y a mí me parece que esto debería modificarse y muy a fondo. Ha dicho Gaspar que no le produce ninguna satisfacción que si a él se le encausa, tenga que ser en la sala segunda del Tribunal Supremo. Bueno, esto puede ser discutible. Pero para mí lo más grave no sería que el aforamiento se defienda o se ataque. Yo creo que hay que reducirlo de modo muy considerable. 10.000 personas aforadas en España es un despropósito. A mí 10 me parece mucho. A mí me parece un despropósito. Y si hubiera que quitarlo, fíjese lo que le voy a decir. He sido presidente de los diputados. ¿Creen que la inmensa mayoría de los diputados están a favor de que se sufriman a aforamiento? Fernández Vara, por ejemplo, lo ha propuesto en alguna ocasión. Juan Luis Sánchez, JuanluisSánchezDiario.es, que con este tema del aforamiento, la violabilidad del rey, también yo creo que es una persona crítica, ¿no? Sí, yo creo que estamos intentando meter o proteger al rey detrás de esas 10.000 personas, ¿no? En plan de, bueno, pues si a esta persona no se le puede aforar, entonces le quitamos el aforamiento a las otras 10.000. Y yo creo que si el rey es una persona excepcional en todo, también tendríamos que analizar su caso excepcionalmente. El aforamiento está claro que es demasiado amplio. Incluso no creo ni siquiera que sea garantista, porque alarga los procesos judiciales incluso más y tarda mucho en aclararse todo lo que ocurre judicialmente con la política, incluso con el sistema judicial. Pero el rey es otra cosa. El rey va a dejar de ser rey. Ha dejado de ser rey y, por tanto, debería someterse, como todo el mundo, a la justicia como uno más. Si es verdad que quiere ser uno más, si es verdad que, sobre todo, transmite esta cosa coloquial de, bueno, yo ahora me retiro a mis cosas, ¿no? Sí, yo creo que en la reflexión que hacía hay una parte muy sensata. Mire, el aforamiento que algunos consideran que es un privilegio, lo que puede ser es una servidumbre. Mi posición personal, aunque yo me someto a lo que digan en mi partido, pero mi posición personal, con la experiencia que tengo, yo iría a una revisión radical de los aforamientos. Que los ciudadanos le están demandando. Sí, que se suprimieran en gran medida, que se justificaran a lo mejor para actividades que tengan mucho que ver con la libertad de los electos. Por ejemplo, que un diputado, si fuera imputado de un delito de opinión que hubiera hecho en sede parlamentaria o con actividad parlamentaria, podría entenderse. Digo, podría entenderse. Pero mi posición es más bien contraria. Asunto distinto es el que se planteaba, creo, respecto de la inviolabilidad. Esto es, digamos, una herencia del pasado. Y los ciudadanos no creo que entiendan bien que esa inviolabilidad impidiera, por ejemplo, el juicio de quien por ser inviolable cometiera un delito común. Pues no sé, desde un hurto contra la seguridad del tráfico. En ese caso, la inviolabilidad resulta ofensiva al sentido común. Y en ese sentido creo que los nuevos tiempos exigirían, no se trata de ir vindicando ni mandar la Inquisición contra nadie, pero si vamos a cambiar de verdad, pues cambiemos para que aquí todos seamos iguales ante la ley. Incluido el nuevo rey. Es decir, porque estamos de pronto hablando de la inviolabilidad del que deja de ser rey, y de pronto hemos dejado de hablar, porque alguna conversación sí que se ha tenido sobre esto, sobre la novia o no habilidad legal de la figura del rey. Sí, Felipe VI también debería ser una persona que se someta a la justicia, entiendo que con cierta protección del ataque inmediato, ¿no? Pero, ¿lo demás? Sí, sí, yo le voy a decir lo que pienso a este respecto. Y hay algo que aventuro. En la medida en que conozco al príncipe, y he despachado con él muchas veces, yo estoy convencido que el príncipe estaría dispuesto y favorable a suprimir ese planteamiento constitucional de la inviolabilidad. Es más, déjeme que le diga, no la necesita para nada. No he oído en España, ni a republicanos, ni a enemigos del planteamiento dinástico que hablen mal del príncipe de Asturias. Creo que es una buena gente en todos los ámbitos. No tiene nada que decir. Si esto fuera así, ¿por qué hace dos meses cuando el gobierno anunció que en la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial iba a tener un aframiento el rey, el príncipe de Asturias todavía, y la reina? Porque el príncipe dijo, para mí esto es perfectamente prescindible. No, perdón. Estamos hablando de dos cosas distintas. Hablará la inviolabilidad que solamente afecta a la persona del rey. Y digo que yo creo que él, aventuro, probablemente no tendría ninguna dificultad en la supresión de algo que exige modificación constitucional. Pero mi respuesta es, de cara a los nuevos tiempos, lo mejor es que todos seamos iguales, porque esto, probablemente, aunque fuera un gesto, ayudaría mucho a mejorar el prestigio de las instituciones y la valoración de quienes ocupan los más altos carros del Estado. Sí, sobre todo porque es que además, si una de las razones para el aforamiento es que uno pueda decir lo que quiera en sede parlamentaria sin temer un poco una campaña legal para evitar que esa persona... No, esto es la inmunidad. Esto es la inmunidad. Para intentar que no se percibes un poco el debate, pero si al final, como hablabais antes, la disciplina de voto no existe, la disciplina de voto impera, aunque sea la libertad legal, como bien decía antes, pues al final estamos hablando de conceptos diferentes, lo sé, pero... Para que no se confundan quienes nos escuchan y más que me atribuya... Sí, no, no, son diferentes, pero forman parte de toda una sensación de impunidad que existe y yo creo que se podría rebajar perfectamente. Déjeme que le diga solo una cosa. Históricamente en España y en todas las democracias consolidadas, no hay que confundir la inviolabilidad del rey con el aforamiento y con la inmunidad del parlamentario para en tribuna parlamentaria no poder ser procesado por lo que allí diga. Y esto es algo que defiendo con fuerza. ¿Sabe cuál es el contrapunto? Que puede decir lo que quiera en la tribuna y el presidente del Congreso impedirle que cometa con la palabra y con esa inmunidad cualquier acto que fuese reprensible desde el punto de vista jurídico. Pero la libertad del diputado en la tribuna, que nada tiene que ver con cuando va en su coche, si bebe más, si roba, si es un corrupto, esto nada, ¿eh? Es la posibilidad de que no se le persiga por las opiniones que dé en la tribuna. Esto, si tuviéramos más tiempo, creo que te convencería de que debe seguir en pie. Está en pie en toda la Europa Democrática. No me opongo a eso. Digo que hay garantías ya de la protección de los diputados en el Congreso. Que no hay que sumarle el aforamiento y en el caso del reino hay que sumarle además la inviolabilidad. Pues estamos de acuerdo. Es lo que he dicho básicamente con el matiz de que probablemente el príncipe ni lo quiere ni lo necesita. Presidente.